Bueno, y tenemos a Juan Carlos Ibarrarán, por supuesto, aquí en Caliente Center, que ha estado toda la mañana muy pegadito a la Selección Mexicana. Bienvenido, Caliente Center. Juan Carlos, platícanos un poquito qué has visto el día de hoy, cómo está la agenda de la Selección Mexicana, cuándo van a viajar y todo lo que nos quieras platicar. ¿Qué tal, Mariana? Un placer saludarte desde el Centro de Alto Rendimiento, donde la Selección ya lleva dos días concentrados. La concentración arrancó este domingo. Ayer ya tuvieron entrenamiento con Jaime Lozano. Comentarte que ya hoy, por fin, Julián Quiñones ya entrena como seleccionado, como mexicano en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. El día de ayer se incorporaron los jugadores que están en Europa para ya tener equipo completo. Lo dices muy bien, Mariana. 26 jugadores ya están aquí en el Centro de Alto Rendimiento. El día de hoy habrá una zona mixta con dos jugadores. Y bueno, pues comentarte que el día de mañana viajarán a Honduras para prepararse, aclimatarse un poco allá a Honduras. Y bueno, ¿quieres una exclusiva, Marianita? Por favor. ¿Quieres saber cuál va a ser la delantera letal de esta selección para el partido de ida? Venga. Es nada más y nada menos que Julián Quiñones y Henry Martin, los encargados de la delantera de esta selección. América presente. América presente en esta selección nacional. No te está saliendo lo americanista, ¿verdad? No. No, yo no le voy a la América, Marianita. Ah, pensé que sí. La delantera americanista estará ahí. Eso sí. Y bueno, algo muy importante que comentarte, Mariana, también es que para el partido de vuelta tiene muchos ingredientes que son muy importantes. Número uno, el debut de Jaime Lozano en el Estadio Azteca. Ha jugado, ha sido campeón en Copa Oro, ha ganado medallas. Bueno, pues vamos muy bien con Jaime Lozano. Pero ahora por fin la gente en México podrá ver a Jaime Lozano en el Estadio Azteca. Y es el último partido de la selección nacional mexicana en el Estadio Azteca. Porque recordar que arrancarán el proceso de remodelación para el Estadio Azteca después del concierto de mi Carol G. Perfecto. Sí, además en diciembre hay un partido contra Colombia, pero no se va a jugar en el Estadio Azteca. Hoy antes de despedirnos, Chato, ¿cómo ves el ambiente ahí con la llegada de Julián? Pues, digo, recordarle a la gente que, bueno, pues Julián ya había entrenado con los jugadores, ya había estado presente para irse aclimatando, que se fuera conociendo con sus compañeros, pero lo han recibido de la mejor forma, ¿no? Solamente les digo que no se pierdan las redes sociales, que sigan a Caliente TV, porque ahí tendremos todas las reacciones de esta zona mixta, mañana en Chilaquilers y, bueno, en todos lados. Estamos en todos lados, Marianita. Perfecto, Juan Carlos. Muchas gracias y, pues, gracias también por esa exclusiva, por ese breaking news.